Hola, mi nombre es Fernanda Barahona, soy estudiante del segundo A del Liceo Francisco Tello de Arrancagua. Hoy quería hablarles un poco de la metamorfosis de Fradas Kafka, que recomiendo partir los 12 años en adelante. ¿Qué pasaría si un día te despiertas siendo mucho gigante, sin poder comunicarte con quienes te rodean ni poder levantarte de la cama? Así despertó un día el comerciante Gregorio Samsa, que luego de un sueño intranquilo se encontró en esta terrible situación. La primera preocupación de Gregorio Samsa es que no podrá ir al trabajo, ya que es el único sustento que tiene su familia en el momento. Esta es descubrir su situación, lo rechace y lo discrimina. Al inicio su hermana Gretel fue quien más lo apoyó en esta situación tan difícil, pero finalmente ella sonrindió también. Y Gregorio al notar que ya no es útil y que ya su familia ya no tiene ningún interés y solamente estaba guiando con él como una carga, perece. Al final Gregorio fue deshumanizado de tal forma que hasta él mismo se veía como un bicho, como un estorbo en su familia. Él pensaba que si no podía aportar económicamente, ya no le era útil a la familia, ya no tenía ningún valor. Lo que nos deja este libro es que lo importante es que no guiarse por las apariencias y valorar las conexiones que hay entre personas, valorar a nuestros padres y a quienes nos rodean. No solo porque son útiles, sino porque son humanos. ¿Y tú? ¿Qué harías un día despertas como un bicho gigante?